TATUAJES Queriendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me iré aunque eres mi necesidad Te dejo pero eso de que te olvide no se TATUAJES DE TUS BESOS LLEVO EN TODO MI CUERPO TATUAJES SOBRE EL TIEMPO EL TIEMPO QUE TE CONOCÍ Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mi TATUAJES DE TATUAJES A TU RAZÓN Me marcho víctima de un alter ego Me iré con otro amor en el corazón Me marcho seguro de que te olvide como estoy TATUAJES DE TUS BESOS LLEVO EN TODO MI CUERPO Meихamos TATUAJES DE TATUAJES DE TATUAJES DE TATUAJES DE TATUAJES PEA Te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí